El gremio periodístico. Este es un informe especial. Siguiendo los pasos de su padre, él deja un legado de transparencia y de honradez. Ese es mi hijo. No puedo decir más que les agradezco a ustedes. Agradezco al Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, por la solidaridad que han expresado. He podido constatar esta mañana, gracias a ustedes, él estaba inmerso en un operativo, operación le llaman, ¿no? Un operativo de tres días, terminaba hoy, no sé. Le decía, estoy saliendo de mañana. Y así, Dios me lo llevó. Muchas gracias a ustedes. Don Raúl, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo comunicación con Carlos Morazán, que de paso es nuestro amigo también, nuestra solidaridad para ustedes como familia? Aquí hay varia gente que estuvo comiendo conmigo ayer y con él. Tuve comunicación, es decir, en la noche, en la noche, sí, salió de la casa. Como yo sé que en esas operaciones no tienen hora, pero temprano estuve con él y me escribió a eso de las 10 de la noche, la última comunicación que tuve, sí. ¿Y hoy por la mañana no habló con él, don Raúl? Perdón. ¿Hoy por la mañana no tuvo comunicación con él? No, 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 no tuve comunicación generalmente a la una, dos de la mañana cuando han pasado cosas de trabajo. Él me escribía, ahí papeando en tal lado. Yo no, 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 no recibí comunicación de él. La verdad es de Dios. Ojalá hubiese, si hubiese comunicado conmigo a las 5, a las 4 de la mañana, yo siempre estaba presto a responderle, sí. Pero como hijo, usted se lleva, o le queda un recuerdo grato de sus actuaciones como hijo, a padre. Yo sé que usted es papá, y yo lo acabo de ver ahí en una rampa. Y le dije, hijo, te veo y no te creo. ¿Por qué me has hecho esto, hijo? Pero con la misma no fue. ¿Es Dios quien se lo llevó? Solo le pregunté al culano que como que un golpe en el cerebro le quitó la vida. Desde luego andaba conduciendo. Y me quedan mis nietos, eran sus hijos. Yo espero, aquí está la licenciada Cález, están los compañeros, él que los conozco. Espero que la Fiscalía General del Estado no nos vaya a dejar solos con sus hijos, con mis nietos. Porque él tenía muchas ilusiones. Él quería dar lo mejor para sus hijos, la mejor educación. Entonces, seguimos con ese compromiso. Seguimos con ese compromiso. ¿Dónde será el sepelio, don Raúl? Sí, mire, el primer acuerdo que adoptamos ya es... Toda la comunicación oficial... El sepelio va a ser aquí en Tegucigalpa. El Ministerio Público va a estar proporcionando la información a donde se velarán las caráveres, que funerarias, todo eso. El Ministerio Público tiene toda la información. ¿Cómo era como padre, como hijo? Por Dios, que toca donde duele. ¿Sabe qué me dijo ayer para responderle la pregunta? Tú no tienes que preocuparte por lavar un trasto, lavar una taza. Déjame hacerlo a mí. Déjame servirte. Déjame ayudarte. Por ahí me decía una compañera que estuvieron comiendo ayer, que fueron a buscar una papaya. Mi hijo me dejaba el desayuno. Él todo pendiente. Pendiente de la comida. Pendiente de los medicamentos. Entonces, ¿qué puedo decirle? Que le doy gracias a Dios por habermelo prestado, haberme dado esos años, habermelo llevado tan temprano. No me puedo pelear con Dios. No me puedo pelear con Él. Pero, es duro responder la pregunta que ustedes me hacen. Muchas gracias, compañería. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Las palabras. Las palabras de don Raúl Morazán, padre de don Carlos. Ya el Ministerio Público ha emitido un acuerdo de duelo, que de inmediato lo vamos a leer, porque, obviamente, ellos también se han consolidado, están tristes, ¿verdad? Considerando que el viernes 29 de diciembre, decir hoy, de 2023, entregó su alma al divino creador, el licenciado Carlos Enrique Morazán Uclés. Considerando que el licenciado Carlos Enrique Morazán Uclés era nuestro compañero de labores, quien se desempeñaba en la División de Relaciones Públicas y Comunicación, que ante la dolorosa experiencia de la partida física del licenciado Carlos Enrique Morazán Uclés, la familia del Ministerio Público se solidariza con sus seres queridos. Por tanto, el Ministerio Público, primero, lamenta el sensible fallecimiento de Carlos Enrique Morazán Uclés. Segundo, decreta tres días de duelos y suspensión de labores como evidencia del pesar de la familia del Ministerio Público por la sensible pérdida del licenciado Carlos Enrique Morazán Uclés III. Presentar a la familia doliente nuestras muestras de solidaridad al tiempo que elevamos plegarias a Dios Todopoderoso para que haya permanente acompañamiento de su misericordia y gracias en este proceso de dolor. Cuarto, entregar a la familia doliente copia del presente acuerdo de duelo. Dado en la ciudad de Taducigalpa, Francisco Morazán, a los 29 días del mes de diciembre del año 2023, abogado Joel Antonio Zelaya Álvarez, Fiscal General de la República. Rina. Bueno, nuestro sentido pésame, lo reiteramos a sus familiares, a sus dos pequeños hijos. Sí, tenía la parejita, ¿verdad? La mayor era una niña, ¿en qué curso exactamente? En noveno. Noveno. En noveno, exactamente. Y el menor, un niño. Y el pequeño, como de unos ocho años, creo. Así es, por aproximadamente ocho a diez años. Deja dos hijos, Carlos, y un dolor profundo en el gremio periodístico y obviamente más en su familia y amigos. Ahí se ha trasladado siempre a la morgue Nelson Sorto. Se encuentra con más reacciones al respecto. Adelante Nelson, con usted.